qué pasa qué pasa chicos cómo estáis vamos a hacer un vídeo y súper guapo súper guapo porque ha pasado una cosa y es que un autobús urbano en pamplona ha salido ardiendo y claro cuando cada vez que sale un autobús ardiendo pues tú dices hostia porque el combustible pero amigo es que pamplona tiene autobuses eléctricos entonces nos queda otra canalizarlo así que vamos a entrar a analizarlo el caso es que ha salido el autobús ardiendo vamos a tomar nota de las cosas que ocurren el 9 de febrero de 2020 eso hace dos días este viernes la línea 9 renfe universidad pública de navarra se convertirá en la primera línea de transporte urbano comarcal que operará en modo 100% eléctrico una energía renovable con cero emisiones además al contar con seis vehículos la línea 9 será la línea eléctrica con más autobuses a nivel estatal los nuevos autobuses han sido suministrados por la empresa vectia asimismo han sido instalados sendos postes de recarga o pantógrafos en las cabeceras de la línea esta zona renfe y universidad pública de navarra vale esto es la plaza de la estación vale bueno pues tú fíjate esto del 7 del 9 de febrero pues el 24 de junio ya salió un autobús ardiendo ya salió un autobús ardiendo durante la carga durante la carga con el sistema de carga del pantógrafo el tamaño necesario de las baterías de los autobuses es muy reducido ya que sólo necesita la capacidad de carga suficiente para realizar un trayecto y dado vuelta a diferencia de si se realizara una única carga únicamente nocturna lo que requeriría una batería para realizar más de 30 viajes diarios bien esto vosotros acordáis cuando yo hice el vídeo claro os recomiendo que vayáis a verlo porque el vídeo de hace un día cuando madrid central yo hice un vídeo con hacia unas pizarras alucinantes yo en aquella época ahora ya no porque youtube no te no te merece la pena te inflaja y hace una pizarra te tiras dos horas tres horas cuatro horas planteándola y después dos horas pintándola después la explica en 10 minutos y el vídeo youtube no lo impulsa porque has dicho cuatro palabras claves que no te que te censuran el vídeo pues ya que haga los vídeos que lo haga en los mus cojones que los vídeos no perdón las pizarras que haga las pizarras de los mus entonces yo hice un vídeo explicando por qué no era posible un sistema de autobuses eléctricos en una gran ciudad como madrid en barcelona si se podía yo en el vídeo decía que barcelona si se podía y en barcelona se podía porque barcelona tiene la línea de metro y baja directamente de red eléctrica y entonces si podía poner baja alta tensión de red eléctrica y si podría poner a cargar pues un mogollón de autobuses por la noche si lo podría hacer pero una ciudad como madrid no lo podría pues aquí los arquitectos los ingenieros o quien sea que lo esto tiene toda la pinta de que ven mis vídeos yo no he visto un duro a mí no me han pagado pero bueno yo ya lo digo si hay alguna empresa que necesita algún hijo puta que esté allí poniendo palo en la rueda porque poner palo en la rueda es muy interesante porque claro tú buscas cómo saltan los palos no vas y te tropiezas oye si ya te lo estoy diciendo yo pues tú vas intenta evitar ese fallo que es lo que han hecho aquí es lo que han hecho aquí aquí han dicho aquí han dicho hostia joder pues esto no se puede hacer porque como dice el día porque yo creo que habrá visto mi vídeo de madrid central y dice esto como se puede hacer vamos a hacerlo de esta forma con los pantógrafos y que cargue para ir y que cargue para venir y que cargue para ir y eso está bien y es una cosa que es como el como el tranvía de sevilla la diferencia es que en sevilla lo han hecho mejor porque aquí van con litio y en sevilla van con supercars claro cuántas veces ha visto tú en las noticias incendios en el tranvía de sevilla pues no lo ha visto porque como en sevilla se cogen temperaturas impresionantes con el cambio climático con el cambio climático aquí en adecina estaban diciendo el otro día que habíamos alcanzado los 45 grados no te quiero decir nada pero bueno eso es que la gente está todavía la propaganda aquí en adecina tenemos dos fines de semana de poniente que hace mucho calor este fin de semana ha sido uno hemos estado a 38 grados que es mucho 39 incluso y queda otro y se pondrá la gente a llorar como siempre como siempre se pondrá la gente a llorar pero vamos en sevilla hace calor en verano entonces coño no vas a meter litio joder no vas a meter litio pues los tíos han metido supercars en un tranvía y el tranvía funciona fantástico y en cada estación tu un chute pa cargado por un cargado por un cargado y el tranvía va y viene hostia eso funciona tío ese modelo funciona porque no lo han copiado los los pamploneses serían no porque no lo han copiado de ese ese modelo bueno coño pero bueno de todas formas con lo que yo me quedo es con que los tíos han visto mi vídeo y han dicho hostia él ya tiene razón no se pueden poner los autobuses vamos a ir al modelo al modelo de recarga en la cabecera de las líneas está bien está bien eso está bien vamos a seguir leyendo está previsto que las pequeñas baterías duren más de 10 años sin necesidad de recambio y es posible que para entonces exista tecnología de mercado suficiente que no se convierta en un residuo tenga una vez una nueva vida una vez reciclada bueno esto es los unicornios estoy creyendo los unicornios como siempre no y bueno si tenía una vida de nueve años y esto empezó en febrero oye febrero marzo abril mayo julio poco ha durado poco ha durado poco ha durado el invento pero bueno sólo ha muerto uno hay unos pocos más no bien entonces dice los seis nuevos vehículos son autobuses bestia cab modelo beris punto 12 fast charge que cargan rápido vale 12 metros de largo por 255 de ancho cuentan con batería de 44 kilovatios hora poquito más con coche oye tampoco es lo que pasa que claro el autobús cuando le metes al pisotón lleno de gente eso no vea la demanda que operarían en modo eléctrico en los más de seis kilómetros de longitud de la línea o sea el autobús iría completamente eléctrico lo cual quiere decir aquí hay un detalle importante porque este modelo lo está viendo yo en las especificaciones y hay un modelo que tiene un generador que tiene un generador diésel hay claro ahí me ponía la gente en twitter no es que tiene un generador dice claro que tiene un generador de ese es una buena idea porque no te vas a quedar tirado porque tengas cualquier emergencia o porque yo que sé imagínate que se ha montado el batallón de gorda que van al piojito y se crea el autobús sin batería eso no puede ser cojones entonces tiene ahí el poder de petróleo los vehículos que podrán cargar sus baterías no sólo tres minutos los vehículos están notados con una cadena de tracción totalmente eléctrica y un sistema de acumulación basada en baterías de ion litio evidentemente si tú ves fuego en un autobús eléctrico tiene la sospecha el litio está ahí presente el litio está ahí presente lo cual permite el modo el modo operación cero emisiones durante todo el día vale aquí hay más cosas pero no me las he subrayado bien energía eléctrica 100% renovables no está en la publicación dice la línea 9 será movida con el con energía eléctrica con garantía 100% renovables por lo que sustituye por completo el uso de gasoil como combustible eliminando las emisiones de CO2 como con los motores eléctricos se requerirá un 63% menos de energía para mover los vehículos en los 360 mil kilómetros que recorren cada año en dicha línea vale esto está muy bien recorre 360 mil kilómetros te van a vivir diez años vas a ahorrar pero claro a ti ya a ti ya se te ha jodido porque si no te ha durado cinco meses pues a ti se te ha ido y oye y lo que valen estos autobuses estos autobuses en una pasta dice la implantación de la movilidad eléctrica en el transporte urbano lleva aparejadas grandes ventajas medioambientales además de no emitir gases nocivos para la subhumana vinculado a la quema de gasoil los vehículos nuevos son mucho más silenciosos bueno si eso está claro que el que sean silenciosos los vehículos es una ventaja el proyecto atención a esto el proyecto se enmarca además dentro de los objetivos de la directiva 2012 27 unión europea y del consejo de 25 de octubre 2012 relativa a la eficiencia energética o sea todo esto viene de bruselas el plan energético relativa a la eficiencia horizonte 2030 ya estamos aquí con la gente está y de hoja de ruta de cambio climático de navarra igualmente se enmarca dentro del objetivo del plan estratégico de la mancomunidad de la comarca de pamplona para alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2030 y esto es muy interesante porque tú te pones a mirar y tú dices y este interés aquí de aplicar esta normativa hombre en navarra yo sé que navarra es una economía pudiente en navarra hay pasta pero tampoco para tirarla no pero bueno me quiere tirar la gente pues está de 2015 a 2019 pero abay birdu y podemos eso es ese vamos lo que dice el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás bueno pues mientras los navarros tengan dinero pues tendrán ahí cambio climático feminismo por un tubo y y agenda 2030 de duda cabe de 2019 adelante pues está maría chivite con jeroa bay y con podemos por nada pichar yo aquí somos libres de decidir lo que queremos para nuestra para nuestros hijos así que nada sólo que hay picha esto lo que hay cabe recordar que el gobierno de rabarra y la mancomunidad de la comarca de pamplona firmaron un convenio el mes pasado de junio con el que el departamento de desarrollo económico a través de la dirección general de industria energía e innovación concedió una subvención de 200.000 euros que ha permitido la instalación de la infraestructura de recarga cuyo coste total una vez finalizada fue de 650.000 euros o sea 650.000 euros los puntos de recarga los puntos de recarga que el 24 de junio te salió ardiendo un autobús no sé yo si habrá habido daño pero vamos no sé no sé no vamos a decir aquí cosas que después viene la gente y nos tira las cosas a la cabeza la flota está integrada por 148 villavesas de las cuales 33 son híbridos que son 26 por ciento seis eléctricos que están todos en la línea 9 y después los de combustión que es lo que faltan que son 22 24 son 26 pues el 74 el 74 por ciento son son autobuses de combustión pero pero claro a mí entonces me dice la gente por twitter no son así un coche de eléctrico eso ha sido eso ha sido un autobús eléctrico no ha sido no ha sido eso ha sido un autobús de combustión porque porque el eléctrico fue el 24 de junio cuando salió ardiendo y esta noticia es del 3 de agosto entonces claro aquí donde yo te cojo te hago el csi de investigación así que vamos con la cámara porque esto es un pelotazo también bien esto es lo que yo he buscado en internet no entonces claro yo lo primero que he hecho es meterme a ver cómo es la ciudad de pamplona que por cierto tengo que decir que me ha encantado viéndola desde google maps es una ciudad hermosa tío la verdad es que una ciudad muy bonita y muchas zonas verdes espacios amplios me ha encantado pero claro yo tenía que familiarizarme porque a mí me han mandado vídeos privados de el vídeo del incendio del otro día claro yo busco la línea 9 y la línea 9 sale de aquí de la estación de renfe cruza aquí el río viene aquí a la zona vieja viene por aquí y pasa a cerca del seminario y baja por y viene hasta la hasta la zona de la facultad aquí está las facultades pero claro yo no tenía muy claro yo no tenía muy claro todo esto no entonces claro yo aquí está que está la estación la estación está por aquí donde estaba la estación la estación estaba por aquí cerca del río aquí 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 están las vías claro entonces ya viene cruza el río por aquí sigue las carreteras se viene por aquí pasa por aquí fíjate tú viene por aquí la redonda esta pasa cerca del casco histórico no entra y y el de autobús viene y baja por aquí baja por aquí y baja baja por aquí por la zona de el ensanche y viene por aquí por y viene a la zona de las universidades entonces entonces claro yo antes de hacer un vídeo poniendo a parir al coche eléctrico digo a ver si la gente me lo va a tirar en cara porque ahora va a salir resultar que es un coche de combustión pero aunque yo he buscado en mucha prensa y muchas noticias la confirmación de si es de combustión o es eléctrico yo lo que he estado haciendo ha sido mirando mirando el modelo y el modelo es muy parecido pero no termino de acabar de identificarlo no se puede decir el fuego ha sido atrás el motor va atrás el combustible y tal yo me inclino a pensar que ha sido el eléctrico porque porque hombre es que si me toca en la otra punta de la ciudad cerca de la lejos de la línea 9 pues yo digo de cajón esto ha sido un coche de combustión pero es que coge la línea 9 es que coge cerca o sea tiene todas las papeletas para que haya sido la línea 9 aunque a mí me ha mandado un vídeo y me aparece una zona con una zona así con una verja grande un edificio importante y tal lo está buscando no se acaba de encontrarlo con el google street view y yo hay buscando o sea yo he hecho una labor ahí tío pero bueno y eso ha sido todo entonces bueno yo 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 definitivamente si este coche si este autobús y vosotros sabéis si ha sido un autobús eléctrico y me lo podéis dejar en los comentarios oye pues ya ves tú si se han gastado un dineral en comprar seis autobuses eléctricos pues ya les quedan cuatro pues les quedan cuatro vamos esto el negocio le está saliendo redondo eh bueno el negocio le está saliendo de redondo a los de CAF que son los que lo fabrican y oye yo tengo que decir una cosa eh yo conozco gente que trabaja en CAF y CAF hace productos muy buenos pero claro es que aquí CAF se está se está topando con 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 el litio ¿no? es que el litio es que es salvaje eh así que bueno en fin espero que os haya gustado el vídeo en el sentido de que yo he tomado la firme decisión de que no voy a hacer más pizarra voy a hacer más pizarras cuando sean pizarras fáciles y sencillas pero las pizarras que yo me 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 marcaba antes que eran pizarras que yo me pegaba tres y cuatro días para prepararlas eh eran unos pizarrotes que flipas unos pizarrotes para que después y después cuando venía la gente allí a tirarme la pizarra pues te daba un coraje y después te pegabas unas horas ahí escribiéndola pintándole después me explicaba tenías que hacer teatro y yo mira esto no no merece la pena YouTube no quiere no quiere potencial entonces prefiero hacer más vídeos menos pizarra y oye y hacer más vídeos de comentarios de este tipo espero que si os gusta este formato me lo dejáis en los comentarios y bueno y lo hablamos yo estoy prácticamente un 90% seguro de que ese eh autobús que ha sido el que ha ido el día 3 de agosto pues es un autobús de la línea 9 de la línea de de Pamplona que va desde la estación de refa hasta la universidad porque tiene todas las papeletas para ser para estar por ahí tiene todas las papeletas tiene todas las papeletas porque coge la zona entonces si coge la zona oye pues la línea 9 pues son es completamente electrificada y hombre los autobuses pues que quieres que te diga y que haces una empresa de prestigio de que tiene maquinaria muy buena es muy raro que se le vayan enseñando por ahí los autobuses pero pues nada más chicos esto era todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios por favor toda la información que tengáis si tenéis información sobre esto si sabéis tenéis alguna confirmación en la que podáis decir si el IAS es un autobús de combustión oye no pasa nada había un muchacho esta tarde en Twitter que me decía que los coches de combustión también arde yo le decía que son 2200 millones de coches en el mundo mientras que hay 1,2 millones de coches eléctricos en el mundo asumiendo la mayoría de los incendios así que nada chicos os emplazo a que me veáis en el próximo vídeo y nada y os mando un fuerte saludo desde el sur hasta el próximo vídeo ¡Gracias!